Muy pobre asistencia registraron los centros de verificación vehicular durante el pasado fin de semana, según reportaron los concesionarios. Informaron que no más de 30 automovilistas se presentaron a tramitar el engomado y todo gracias a que la autoridad suspendió de manera temporal la aplicación de retenes para exigirlo. Este año ha sido difícil para los prestadores del servicio, pues no han otorgado ni 200.000 documentos oficiales a la fecha, de un padrón de más de 750.000 unidades que se estima circulan en Ciudad Juárez.